Yo todavía lo quiero Sí, claro Usted no me cree Ajá Mire que es verdad Si usted lo dice Me la paso día y noche pensando en usted Ajá Le creo Si cambia nos damos una oportunidad Bueno, bueno, hágale más Ay, qué pereza con usted Chao, más bien Qué chimbada no poder tenerte Qué amargura ese guaro tan fuerte El que borracho olvidas porque miente Y el que miente siempre debe recordar la peste Te disparaba cuando te venía Y no sabía que pronto te iría Estoy cantando en casa vacía Siéntale como a mí ya no seas malparida Que se siente chingar con otros Yo no he podido pensando en nosotros Se me olvidó como era tu rostro Y me mantengo pensando en tu tonto Es que comentar Que tú está bella De una sicaria Un cangelita siempre de habla Que las malas lenguas hablan y hablan Y siempre comentan que eres de habla Y que tú no estás Nada bueno que decir estás muy mala Y que ponen mi canción y con otro bailas Aunque sé que me recuerdas Aunque estés con esos patos Y que siempre subes cosas pero pa' tirarme datos Tú me estás creyendo hueva Y de perro tengo olfato Cuando con otra esté cantando Te vas a morir de infarto Y que siempre subes cosas pero pa' tirarme datos Cuesta bella Todas en sicaria Nunca angelita siempre de habla Y de mala lengua se habla ni habla Y siempre comentan que soy de habla Entiende que la envidia es muy mala Y tú tienes la culpa si nos separan Gracias por ver el video.